Bueno, pero las sorpresas siguen, Ramón, y te tenemos guardado una sorpresa para ti. Vamos, ahora viene la parte mala, ahora viene la parte mala. O la mejor, que se ha creado todo el mundo desde casa, se ha creado 20. Sí, sí, bueno. Vamos a rendir un homenaje a los brincos. No sé si va a ser un homenaje. Y te hemos preparado a dos acompañantes fantásticas y además muy telepasioneras, que son José Toledo y Concha Galán. Venga, ella. Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo, Ramón. Ramón, oh, si te preocupa mi porvenir, puedes dejar de pensar en mí. No lograrás hacerme cambiar, soy como soy. Ramón, oh, Ramón, oh, ah. Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó. Y tú, 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 tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar. Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. Y entonces fue, cuando te besé, de tu mirar, yo me enamoré. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor. Mejor es vivir la aventura, darle paso al futuro y avanzar sin temor. Mejor es vivir la aventura, darle paso al futuro y avanzar sin temor. ¡Venga, adelante, adelante, adelante! ¡Ahora, si volvemos a verlo! ¡Ahora, si volvemos a verlo!